Amigos, estos son los tips que les quiero compartir previo a la carrera del medio maratón. El número uno es actualizar el software de tu dispositivo. Lo puedes hacer a través del portal Garmin Express, buscando la última actualización correspondiente a tu reloj. El número dos, que hagas la carga completa de la batería 24 horas antes. No te confíes, no lo dejes pensando que tiene la autonomía para completar la carrera. Es importante que vaya con carga completa para que no tengas ningún problema durante todo el desarrollo de los 21 kilómetros. El número tres es cargar la ruta del evento. Esto lo puedes hacer en Garmin Connect. En la aplicación buscarás el evento, lo sumarás a tu calendario y podrás descargar la ruta de manera adecuada. ¿Para qué te sirve? Bueno, pues tendrás las métricas adecuadas, podrás saber los puntos importantes, el desnivel, las pendientes y todo lo que vas a encontrar alrededor de esta ruta. Poner las pantallas dentro de tu dispositivo con los datos precisos que a ti te interesan. Pueden ser los kilómetros, puede ser cada parcial, ya sea en kilómetros, en millas, cada cinco kilómetros, con todos esos datos que a ti te importan. Calorías, frecuencia cardíaca, busca los datos que a ti te interesan y los que estás acostumbrado a ver en los entrenamientos. Y el número cinco es este complemento, la banda de ritmo cardíaco que funciona con todos los dispositivos Garmin. Te ayudará a tener una frecuencia cardíaca o una lectura de frecuencia cardíaca mucho más precisa. Mi recomendación es que si la tienes o la puedes adquirir, lo hagas. Así podrás tener esa lectura tan importante como la frecuencia cardíaca para ver sobre qué zona de carrera estás llevando tu esfuerzo. Puede ser en zona dos, zona tres, zona cuatro. Esperemos que no te salgas de la zona que estuviste entrenando y así podrás tener control durante todo el recorrido. Al llegar a meta, mi recomendación es que no le pongas stop al reloj. Solamente ponle un lapso para que podamos medir o puedas medir de mejor manera tu recuperación. Si durante los siguientes 60 segundos o dos minutos o tres minutos, ver cómo desciende tu ritmo cardíaco y va a ser un dato muy importante para tu entrenador. Ver cuánto tardaste en llegar a una zona baja, puede ser en zona uno o zona dos, en tu ritmo cardíaco después del esfuerzo de 21 kilómetros. Nos vemos el próximo 16 de julio. Quedan algunas semanas en donde aún podemos entrenar de manera muy precisa para el recorrido del medio maratón. Actualiza tu reloj, busca los tips de entrenamiento y te recomiendo, hagas muchos trabajos de cuestas. Te van a servir. Nos vemos el próximo 16 de julio.